Nacer, crecer, estudiar, dar lo mejor, tener una familia, salir de vez en cuando a comer, ir de vacaciones. El guión de la vida está escrito de la misma manera para todos, hasta que llega un momento que nos hace ver las cosas diferentes, un momento que nos cambia todo. Actuamos de manera automática hasta que llega ese instante mágico en que una vocación, un sueño o hasta una persona se convierten en lo más importante. Y cuando eso sucede, es porque al fin tenemos un propósito. Entonces aparece una nueva palabra en nuestro guión. Creer. Creer es atreverme a salir de mi zona de confort para aprender más y después ir más lejos todavía para perseguir mis sueños. Creer es vencer el miedo. Es avanzar. Es expandir mis habilidades. Es evolucionar para ir más allá del árbol que siempre nos ha cobijado. Es descubrir. Es actuar. Creer es tener un sueño y hacer lo necesario para volverlo en realidad. Estamos convencidos que este es el momento de creer. Y queremos hacerlo contigo. Porque si una sola persona que se atreve a creer es capaz de cambiar todo a su alrededor, imagina lo que podemos hacer más de mil. Acción TV. Experiencia, creatividad e innovación.